Después los doctores hablan de sus divisiones y algunos lo dividen así, ya nosotros vamos a ver cómo lo vamos a dividir para poder entender, porque no nos anega a la práctica si no empiecen nada. El señor atrás, ahí, más o menos. Esa es una vista lateral de todas y todos ustedes están familiarizados en planos, están familiarizados en vistas anteriores, posteriores, laterales. Todavía no hemos definido medicina. Otros hablan esta palabra. Otra definición es un espacio virtual. Yo siempre le digo a los alumnos qué cosa es virtual, no sabe qué cosa es virtual. Lo opuesto a real. No entiende qué cosa es virtual. Le digo, el medicino es un espacio virtual cuyo significado es que no entra ahí ni un alfiler. Si entra un alfiler, ya se complicó la persona. Porque no debe haber ningún medicino. Si admite un alfiler, ese espacio se llamará neumomediastimitis. No hay un alfiler, no hay un alfiler, no hay un alfiler, no hay un alfiler, no hay un alfiler. Bien, entonces, ya van conociendo esas palomitas. Todavía no hemos definido. No hay un alfiler. Ni ingresamos a las razas que venden el último tablón. Ya está llegado. Otra palabra que no conocen la mayoría esta acá presente porque lo pregunté el otro día en la práctica. Peto external. No saben. Peto external. Es una parte de la pared, del tórax. a la espalda de ustedes está la morgue y ahí hacen medicina forense y autopsia todos los días y a cada momento y para empezar la la autopsia le retiran el peto estermal para poder abordar ¿no? la cavidad horárea ¿bien? y seguimos con la división en el mediastino que también es un problema entonces la división en el mediastino es teórica es teórica mediante planos hipotéticos o sea lo que ustedes van a ver en su libro en sus cópias son planos hipotéticos no hay no hay y todo es virtual seguimos ahí están las divisiones en esas divisiones ustedes tienen los famosos las famosas vistas la vista más alta es una vista frontal o coronal la de abajo es una vista transversal y la de acá es una vista sagital ¿sí? en eso ustedes si dominan eso pero en la vista de acá transversal desde hoy se está viendo a la imagen se está viendo de abajo hacia arriba quiere decir que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo todavía no empezamos la clase ni empezamos todavía estamos enfocando nada entonces si este es el lado derecho no, acá está el pulmón de ese lado y está el esófago que es componente del medicino y acá está la orta en este lado el lado izquierdo que es componente del medicino y que ya vamos a ver todo eso esta es otra vista una vista lateral izquierda del medicino del ar cavidad virtual limitada por el pecho hacia el lado delante la columna hacia atrás ya lo vamos a definir ahorita y en la parte de abajo el límite inferior hasta donde llega el diafragma el diafragma ahorita de todos ustedes no está quieto está respirando está moviendo entonces el diafragma es una cavidad dinámica no es una cavidad estática muy bien esta es otra vista lateral medio-jacital derecha muy bien si al medicino le trazamos líneas como esta línea que está acá no lo vamos a entender pero si nosotros decimos que al medicino le trazamos un plano el cuaderno que ven ustedes ahí escribiendo por arriba del pericardio va a quedar dividido el medicino en una cavidad virtual superior y una cavidad virtual inferior la inferior azul se subdivide anterior inferior media inferior posterior inferior ya está durmiendo ya muy bien y ahora si ya vamos a hacer la definición del medicino las divisiones y porciones del medicino ¿no? por lo tanto de tanto para la prueba que estamos haciendo ahorita tendrá continente que nos dividen y tendrá contenido el contenido lo vamos a resumir de la siguiente manera tiene esto el contenido del medicino tiene esto tiene esto tiene cambio nervioso tiene nervios tiene tejido conjuntivo tiene grasita y tiene ligamentos que todos nos olvidamos el amor que cuando levantan el pecho external cortan a los ligamentos o los rompen unos ligamentos que hay ahí que se llaman externo peritálico muy bien son los ligamentos que se encuentran en la posición del cavitario y el continente ¿no? que son estructuras a veces anatómicas que ofrecen la división ahí está la definición así empieza la casa ahorita estamos haciendo una cosa es dijimos al conversar lo que a menudo tarde no lo escuchaba es la brecha o tabique el medicino del tórax porque la que ha llegado tarde no sabe que hay otro medicino en el segmento previo y dicen que lo van a buscar es la brecha o tabique que está en el tórax ¿no? virtual la palabrita ahí está la palabrita ubicada entre las pleuras medias tínicas ¿no han hecho también la clase de tórax pero de pulmones de los pulmones y las paredes medias tínicas de ellos también entre ellos está esta brecha que se llama medias tínicas ahora sí ya entiende qué cosa medias tínicas pero sigue el problema y ya lo dije la morfología del medias tínicas varía ¿por qué? porque a cada momento estamos respirando por eso dice cuya morfología varía según la fisiología pulmonar tomes aire botes aire tomes aire botes aire el medias tínicas está ampliado y está aplicando el medias tínicas baja el diafragma que se amplía muy bien y según el corazóncito como está trabajando estará el CISO 6 días con ligación de cerebrales entonces el medias tínicas no es nada no es un cajón rígido muy bien y esto ya lo comprenden que un plano teórico acá está la palabra teórico que pasa por el sismo del saco pericárdico va a dirigir a esta cavidad virtual en dos uno superior en el estilo superior y uno inferior seguimos con la definición y la buena comprensión del medias tínicas tiene un hueco hacia arriba que lo comunica como la visera del cuello como el cuello y tiene no como dicen los libros los libros dicen tiene un hueco abajo no tiene varios huequitos hacia abajo por donde pasan estructuras anatómicas por donde pasan estructuras anatómicas en dos sentidos y de vuelta de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba no de adelante se trae ni de atrás se trae entonces creo que están entendiendo con esta definición esta definición es una conclusión de todas las definiciones de los libros que se revisan y acá lo que siempre nos olvidamos que atrás de adelante tenemos unos ligamentos que nos fijan en el medias tínicas débilmente por eso cuando en medicina se hacen autopsia paga la mano ojalá en el pecho y ya lo rompieron que se conoce con los nombres de ligamentos de pedro pelicánico y pedro pelicánico prácticamente está dicho casi la mayor parte de la clase lo único que vamos a hacer es fijar algunos conceptos que nos van a completar la clase pero espero que no se vayan a distraer vamos a ver en esas cavidades espirituales podemos ver estructuras ¿se acuerdan que les he dicho que hay estructuras visceras ¿se acuerdan? que pertenecen por entero a esa cavidad o a veces también pertenecen a dos cavidades a dos cavidades por ejemplo miren estamos con dos medicinos por ejemplo el nervio vago él es sábado y el nervio vago también tiene desde el cuello que es un nervio de medicina pasa por el medicino superior va al medicino inferior y se va un poquito al abdomen entonces hay estructuras que ocupan dos medicinos y hay estructuras que ocupan un medicino entonces eso vamos a ir desarrollando despacio sin que ustedes se confundan y hay mediastinos perdón y hay estructuras que conforman el continente ya acabamos de hablar del continente del mediastino por ejemplo los nervios plénicos transitan transitan o descienden a la derecha a la izquierda del pericardio entre la plébora y el pericardio y esas son paredes del mediastino medio e inferior que son planos teóricos muy bien esa es una vista que todos comprenden lateral izquierda no, no a ver están despiertos esa es una vista lateral izquierda o derecha muy bien por lo tanto vemos la horta ¿qué cosa debiremos a ver en una vista lateral derecha? en la moria cuando le dicen el cuchillo entró por la derecha ¿a qué hora no le habrá atacado el mediastino? tiene que saber no va a decir la horta primero que hay otra una estructura que es el estómago ya lo vamos a seguir viendo y también hay una estructura vascular que es el avenacido entonces eso es lo que vamos a fijar hoy día y va a quedar fijo si han entendido la definición que vinieron temprano y han entendido las divisiones y han entendido los planos esto va a ser un poco fácil la comprensión ¿muy bien? entonces una vista izquierda acá nadie usa bastón pero no lo he visto en la composición al alumno que usa bastón en esta vista izquierda hay un bastón de color rojo ahí en el slide no sé si lo ven ¿no? dado por el callado de la aorta y la aorta ¿no? y ahí está la aorta ¿no? que por su callado voy a enfocarlo al callado aquí está el callado ocupa el medicino superior pero por su por la aorta torácica descendente ocupa el medicino posterior o sea ocupa dos medicinos ¿no es cierto? y así vamos a ir organizando todo esto y ese bastón que hace la aorta quiero que me capten bien en esta parte cabala al perículo no digan al cronquio muchos de nosotros los profesores equivocamos al alumno y yo decía también bronquio 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 no al perículo pulmonar de su respectivo lado entonces la aorta el callado cabala al perículo pulmonar izquierdo y hay una estructura que vamos a ver a continuación que cabala al perículo pulmonar derecho creo que se está entendiendo seguimos ah de pasadilla vemos acá el nervio frenico disculpen dice nervio frenico con los vasos pericálico frenicos que están entre hay que hacer un esfuerzo aquí porque aquí hay dos cerosas que están entre dos cerosas la pleura media estímica del pulmón del lado izquierdo y el lado izquierdo del saco pericálico ya pasamos al otro lado ¿a qué lado estamos? a la derecha entonces si alguien fue saltado y le metieron una cuchillada por el pericálico a la derecha la punta del cuchillo ¿a dónde llegó primero? a esto que está de color azul es azul ¿no? ¿no? que la ven la hace ¿la ven? que le hace un bastón o un callado ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? al vehículo comunal derecho es en relación a la atómica importantísimo eso no se debe de olvidar hasta cuando ustedes en el patrimonio de la ley la aorta subrayado bastón al vehículo comunal izquierdo la ácido callado ala al vehículo comunal derecho un detalle que quiero adelantar es el siguiente y aprovechamos el detalle los nervios frénicos de los cuales he hablado hace un minuto los nervios frénicos ¿quién contesta? ¿está por delante o por detrás del pericú comunal? por delante eso también es otro concepto que tienen que llevar a los colegiadores mientras que los vagos medios vagos están por detrás de los periculos comunales pero cuidadito en la práctica en el examen de práctica ¿quién pasa por delante y quién pasa por delante? y como los vasos pericálicos frénicos acompañan a los medios frénicos estos también pasarán por delante del periculo pulmonar muy bien entonces en la parte interior también gracias acá en la parte interior tenemos el diafragma en el diafragma debe sugerir en el diafragma acá tenemos la columna vertebral torácica ¿no es cierto? la columna vertebral torácica ¿quién será? el continente del mediastino anterior ¿quién será? a ver ayúdenos ¿quién conforma el continente del mediastino el continente anterior sería la parte del externo como se llama peto esternal la palabra llérense la palabra a esa palabra peto esternal agreguen todo lo que sabe usted externo cartilio costal mamales internos ¿no? gambios de la cadena torácica interna ¿no? y parte del olivar y cuando son jovencitos ustedes ya no son jovencitos muchos el granulatismo el granulatismo es parte ¿no? del contenido de San Julio pero el peto es conti ¿estamos claros ¿no? muy bien ahí en amarillo dice ¿qué dice? lado derecho ¿no? vista lateral derecha dice ¿no? y se ve una estructura que está acá en color verde en la flecha verde que es el esofago ahí está el esofago entonces yo jamás no y por la izquierda está la horta yo jamás voy a ver querer ver por el lado derecho la horta ¿no es cierto? lógico ¿no? o no está perdido ¿no es cierto? está perdido claro no entendió lo último dice viendo a la persona por el lado derecho jamás voy a querer ver por el lado derecho la vista lateral derecha a la horta torácica ¿no es cierto? no se lo veo ¿a quién voy a ver? al esofago entonces los cirujatos horácicos cuando le dicen le toca operar el esofago lo rajan al sujeto ¿por qué lado? derecho derecho pues no se hace el vascular vaya usted a hacer un bypass a orto coronario tiene que ir a cajar al sujeto por el lado izquierdo ¿está claro o no? bien cuidadito que se vayan a mariana muy bien ya conocen esto usted también lo conoce ¿no? parte del pecho external ¿no es cierto? ¿no? el ángulo de Luis también está ahí el ángulo de Luis ¿no? debemos acostumbrarnos a decir es un plano pero más que decimos línea, línea, línea y a cierta internamos pero es un plano que pasa por el ángulo de la pieza delante y cae por el atrás alguna vez pero todo así que es eso pero lo más interesante es que en el ángulo de Luis miren los sacos pleurales no es el tema porque a mí no me da el puesto para hacer sacos pleurales a nivel del ángulo de Luis los sacos pleurales se dan un besito ahí se besan en su parte anterior contacta y ese es un punto peligroso le tienen miedo los cirujanos horácicos porque cuando están por ahí pinchan por mala suerte a uno de los dos sacos y otros que son más incisivos pinchan a los dos sacos pleurales y el sujeto salió por una y el otro por otra le hacen un neumus todas entonces este plato tiene que ver con ese besito que se dan las dos pleuras que no es el tema lo que sí es el tema es el callado de la orta y la división del atraco ese sí es el tema y un nervio un nervio que se ubica en la concavidad del callado de la orta que es el nervio y la linja inferior del lado izquierdo que si lo van a operar del corazón y sale mudo es porque le han presionado el nervio la linja inferior izquierdo que se origina del vago izquierdo a nivel de su callado y que pertenece al medicino al plato divisorio del medicino superior del medicino interior ahí está el plato ahí está el plato este es el plato entonces y la división del atraco también coincide con el plato entonces quienes pertenece ¿no? o coincide con el plato de división teórica de los medicinos superior y inferior la siguiente estructura la división del atraco el plato el callado al lado y el nacimiento del medio y el alicio inferior inferior izquierdo del lado izquierdo y una estructura que mejor la voy a decir ya para no olvidarme el ligamento arterioso el ligamento arterioso es una profesión que en el biología les habrá enseñado a ustedes y ese ligamento arterioso ¿no? algunas personas que son deportistas los ponen a jugar y se salen cansaditos no pueden jugar porque el ligamento arterioso lo tiene impermeable o sea está en conducto arterioso y cuando se van a operar les manosea esa zona y salen mudos se han ido por el conducto arterioso y salen mudos o sea que le han comprometido ¿quién? es recorrente izquierdo ¿no? ¿de acuerdo? ¿está bien o no? bien esta es una persona a ver escuchen bien lo que voy a decir tiene 60 años ¿está bien? no tiene 60 años ¿por qué no? no es chismosa dice no sabe qué edad tiene ¿por qué no tiene 60 años? el campeñero del timo claro ¿no ve el timo? ¿lo ve el timo o no? ahí está muy bien ahí está es el timo el timo pertenece al medecino superior y al inferior y anterior tiene dos lóbulos de derecho e izquierdo de 8 años o 13 años la rastruza para abajo más arriba de esa edad ya no hay timo queda reducido a un tejido conjuntivo ¿de acuerdo? muy bien bueno tenemos varias pautas ya varias pautas tenemos que hemos mencionado ¿no? no me voy a decir que no hemos mencionado se vuelve grande muy bien para empujar y sacarle por un hecho del aire estos son los vasos torácicos internos o mamarios mamarios se acompañan de su vena y de aquí para que llevan medecino superior y ahí están las venas acá la vena cava superior acá la vena el tronco venoso iluminado izquierdo tronco venoso iluminado derecho que al ungir se forma la vena cava superior y es a la vena cava superior donde la vena ha sido desfallada la vena ha sido llega ¿no? ¿de acuerdo? no se preocupen los que están perdidos porque al menos se van a enfocar con los siguientes slides pero pero vean otra vez los vasos mamarios aquí están ¿de lado? ¿de qué lado es? izquierdo ¿ah? izquierdo así están están despiertos del lado izquierdo los vasos mamarios del lado izquierdo y del lado derecho en la parte alta ya dejan de pertenecer a los medicinos anteriores e inferiores y para que no pertenecer ¿a qué medicino? superior superior ¿a qué medicino? superior ¿no es cierto? y son ramas que vienen del cuello ¿se acuerdan de los de los los vasos mamarios ¿no? que vienen de las ramas del cuello ¿de qué arteria? de la arteria cerebral media ¿de dónde nacen los vasos mamarios? yo sé que de la cerebral media ¿océ quién? ¿só clave? ahora sí muy bien perfecto si sabe de la cerebral ¿no? muy bien otra vez tiene timo tiene timo ahí tiene timo y se ha metido también al medicino anterior e inferior el timo muy bien muy bien entonces en un plano superficial de un niño después del mando de becerdova podemos encontrar al timo en un adulto después del mando de becerdova encontramos restos de este tejido conjuntivo del timo y atrás en sí encontramos esta serie de vasos venosos y arteriales que conforman la vista anterior del medicino superior muy bien no sé si alguien puede contestar de su acierto ¿qué cosa es esto? no lo dicen ¿no? yo estoy perdido ¿no? que es igual que esto ¿ya lo encontraron? ¿ah? acá está ¿no? ¿se olvidaron? sí ya esa es la pregunta ¿por dónde pasa? ¿delante del película con un lado o detrás del película con un lado? por delante esa es la pregunta muy bien seguimos es todo lo que hemos hablado está aquí resumido en este extenso parableo por ejemplo dice ¿qué cosa hay en el vecino posterior superior? esta es la cadena simpática todos sus nervios los rápidos comunicantes grises blanco ¿no? la cadena que se continúa con los nervios esplánicos se va a la doble todo eso es lo que dice aquí y cómo se define qué cosa es un rápid comunicante gris y qué cosa es un rápid comunicante blanco que muchos se equivocan y se confunden el gris va para afuera y el blanco va para adentro muy bien también el muchachito es porque tiene timo ¿no? muy bien ahí ven la trachea y a la izquierda de la trachea ven miren despiérdense no sé si ven una estructura a la izquierda de la trachea en el vecino superior como componente también del vecino superior hay una estructura ¿no? que es el esófago que se ubica a la izquierda de la trachea y detrás de ella y en ese ángulo miedo esconde aquí al recurrente ¿no? al recurrente ya que se despierte muy bien ahí hay un conglomerado sin timo y está el recurrente acá lo voy a decir aquí voy a demorar un poquitito más aquí aquí están haciendo del vago ¿no? del vago ahí está el vago están haciendo el recurrente izquierdo que va de adelante hacia atrás y pasa por debajo del callado de la orca y debajo del callado de la orca está el tronco arterial pulmonar la arteria pulmonar que se divide de la izquierda y de la izquierda pasa ese migamento que se llama migamento arterioso ¿no? que antes era conducto arterioso y que cuando un muchacho lo tiene permeable no aguanta los 90 minutos ¿no? en un partido de Cuba y sale se agita pero se va se opera y le solucionan el conducto arterioso pero sale mudo ¿por qué sale mudo? si ha ido por otra cosa sale mudo porque ahí también hay una estructura que está acá que es el migamento arterioso entonces si alguien se levanta y dice no entiendo ni papas muy bien ahí está lo que hemos dicho ahí está el esófago escondido detrás de la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la tráquea la tráquea acá la tráquea se divide en dos en dos bronquios la utilizo yo para decir que en esa división de la tráquea a ver miren ahorita todos los que vivimos acá en Lima estamos yendo de cambio con monóxido de carbono y es un cambio que está aquí escuchen la palabra que voy a hablar se llama subcarinales porque está debajo de la carina y hay más cambios acá que se ubican acá derecha izquierda derecha izquierda cambios que se acumulan acá y que se conocen por el nombre de cambios linfáticos tráqueo bronquiales izquierdo y tráqueo bronquiales derecho a la derecha miren ahora sí a ver desde sus butacas vean ustedes a la derecha el callado de la vena ácido y a la izquierda el callado de la horta aquí al perículo pulmonar derecho y al izquierdo respectivamente y aprovecho también de la horta de una vez para mencionar que la horta y el roque izquierdo juntos le hacen una compresión al eslófano y le ocasionan un estrés que todos tenemos ¿saben por qué le digo así? y le hago un tapier porque en los hospitales va una persona no puedo pasar mi papita que comió mi pancito a ver voy a hacer una neocopía le hacen neocopía y le dicen uy tienes un cáncer ahí tienes un cáncer aquí a nivel donde se cruza la horta con el bronquio principal ¿quién lo le hace? la están comprimiendo y hay un cáncer no es un cáncer es una especie normal de eso todos nosotros aquí los que estamos aquí nuestro esófago tiene tres especies uno en el pescuezo pescuezo ¿cómo se dice? ya lo dijo en el cuello otro a nivel de la del cruce ¿no? aborto porque al izquierdo y otro otra especie a nivel del diaparelo muchos de los que se equivocan y dicen no es un cáncer ¿cuántos sacanse de la hormiga? 8 ah por eso pues muy bien perfecto entonces ahí está quien ocasiona la estresión roncoado abórtica al esófago y bien la segunda estresión muy bien medacino superior ya estamos cansados de eso medacino superior que ustedes ya lo dominan la vena cava superior la estoy enfocando a su espalda está llegando la vena ácida y son los dos vasos que conforman uno es ombligo y flaco el otro es grueso y se ubica detrás del mando del esternón ¿no? perfecto y acá están los vasos arteriales que se desprenden del callado de la orca que ya ustedes no saben desde sus estudios del colegio nacional mellitón carlojano que son los vasos siguientes tronco arterial raciocefálico carótida primitiva común arteria y la arteria subclare de derecha a izquierda ¿no es cierto? dice también preguntamos por la edad ¿no? ¿no? por decir un hito perfecto ya y ahí ven la columna vertebral ¿no? ven la columna vertebral torácica ¿no? torsal y dos cadenas de cordón amarillo que están bajando ¿no? que son las cadenas simpáticas ¿no? pero lo que quiero que entiendan desde ahora es que esas cadenas vienen del colegio y también ya lo saben ¿cierto? el ganglio cervical superior medio e inferior ¿tene un bullete? eso es malo que igual vienen del ganglio cervical superior medio e inferior ¿no? sigue la cadena simpática que está acá torácicas acá con sus rami comunicantes para ¿no? blancos para acá y grises para allá y los para adentro y abajo los nervios esplánicos bien estas son las dos cadenas la vena ácido mayor y la vena hemiácido la vena ácido sí hemiácido como quiera ya ven ustedes ya ven ácido mayor ácido menor como quiera ¿no? o ácido o hemiácido la cosa que se forma por las venas hilercostales y en la parte alta se reciben algunas venas que se llaman accesorios y lo importante es que la izquierda se tuerce a la derecha y deshaga a la altura de 7 más o menos y hacia la parte alta la ácido hace un callado ¿a quién le hace callado? y me olvide ¿aquí? y dale con trompe al periculo comunal derecho a ver guarde su librito ahora lo busquen el cadáver bueno guarde vea primero muy bien muy bien entonces ahí tienen una representación del mediasino posterior ¿no? posterior e inferior a ver si estoy hablando bien posterior e inferior y superior posterior e inferior y superior es una representación ¿habrá de acá mi comunidad? claro que hemos mencionado y una estructura nueva que está en el colóquio verdecito el conducto torácico que lleva la limba del cuerpo humano en su mayoría muy bien aquí está el otro lado ¿no? la horta cabalgando a peligro comunal del lado izquierdo muy bien por favor no se desatira porque ahorita voy a hacer una recontra conclusión muy bien ahí está el conducto el parásico se desatira a partir de D7 hasta D5 y va a buscar el ángulo yúbulo subclavio del lado izquierdo pirogón como viene ya ya estaba con la cadena simpática perdón quería acá acá no y quiero no más decirles porque no es el tema no es el tema las cadenas simpáticas llegan hasta el coxis o sea vienen desde el cuello pasan por el toro siguen a la región lumbar y llegan hasta el sacrococes el que no sabía anote el que ya sabía dice por eso cuando hay lesiones de la columna lumbar y algunos se van les toca casarse se van y la luna de miel queda mal porque usted tiene lesionado las cadenas simpáticas el sistema cronómico entre otras cosas porque también se le puede caer la pichi se le escapa la pichi o se le escapa el toro muy bien perfecto igual igual aquí está la aorta ascendente la voy a invocar ascendente el callado y la aorta descendente la descendente da las intercostales posteriores y como la aorta descendente se tira para la izquierda las intercostales izquierdas son más chicas en longitud que la del lado derecho por ese detalle también da vasos mediacíricos los pericálicos frénicos también ¿no? ¿no? y vasos esofágicos acá están a la ácidos a la derecha y la aorta a la izquierda todavía no se han maleado ni se han confundido ¿no? porque ahorita se van a confundir ¿ya? muy bien este es un resumen de todo lo que hemos hablado lo hemos resumido mediastino por mediastino haciendo destacar todas las estructuras que se ubican ahí por ejemplo yo quiero ver el mediastino superior ¿quién está? está en el siguiente renajado superior o de todo el elevamiento anterior arterioso del cual hemos hablado nervioso recurrente tráquea torácica con cambios tronco arterial intercostal cervical aorta ascendente y callado en la aorta con sus troncos arteriales y la arteria pulmonar sobre eso hemos hablado lo que tienen que fijar si es que elementos hay porque a cada momento estoy diciendo a veces un paciente van por una y salen por otra van para que desagelen el ligamento y el conducto arterioso para que duren los 90 minutos y salen mudos y usted dice ¿qué tiene que ver eso con el otro? entonces usted ya por eso debe de... deducir muy bien en el ejercicio en el ejercicio anterior e inferior completamos lo que usted dijo a momentos antes del pecho esternal y unos musculitos que se llaman músculo triangular del esterno ¿no? que lo vamos a ver ahora y los vasos mamarios internos ¿no? ¿se acuerdan? a ver quiero que se acuerden los vasos mamarios internos a nivel del pecho es el largo o sea ya no hay la morgue que lo desapan no es una cirugía muy fina luego lo usan que les voy a mostrar a ustedes ¿qué lado se da ese? ¿derecho e izquierdo? ya me olvidé ¿ah? ¿derecho? izquierdo dice por allá derecho por allá ¿y qué quedamos? ¿ah? derecho derecho y esa es la vena ácidos ¿no? perfecto y está recibiendo la accesoria del ácido ¿y quién será este? no sé si me tratarán a ver ¿qué es esto? que está delante del ácido ¿ah? el esófano ¿no? el esófano que sufre una compresión que maniveza el bloque izquierdo y la otra ¿no esófano? ¿no esófano? ¿está claro? ¿está claro? miradito porque esta clase es bien confusa ¿eh?